¿Por qué me preguntan eso? Yo hace rato que lo estoy observando. Yo conozco mejor que nadie a Chantal. Esa miradita entre ustedes, esa indirecta y ahora... No sé, ese plan que ella hizo con esas mujeres. Bueno, pero eso es mentira, eso fue una trampa. Sí, yo sé. Pero Chantal siempre miente a partir de una verdad. Y si ahora se fue en contra tuyas por algo, Gary. Además que bueno, fue ella la que pidió tu pasaporte falso y ella no es detective. A ver, Claudio, ¿a dónde querés llegar con todo esto? Yo hace rato que me estoy dando cuenta que entre ustedes dos hay algo. Y no quiero que sea Diana la que termine sufriendo. O sea, tu preocupación es por Diana. ¿Sí? Sí, Diana ha sido más maternal que mi mamá. Y no quiero que por culpa tuya ni de Chantal ella sufra. Mira, a ver, Chantal, Claudio. Yo lo que menos quiero es hacerle daño a Diana. Y todo lo que estoy haciendo para no provocarle ningún dolor. Esa no fue la pregunta que yo te hice, Gary. ¡Ari! Hola. Qué bueno que llegaste. Sí, bien en cuanto me llamaste. Quiero que me expliques qué le pasa a mi madre. ¿Y tú? Hola, mi amor, llegaste. Sí, la tiene mi hijo que estaba acá. ¿Por qué te fuiste tan temprano a la empresa? No tenía ganas de trabajar. Nomás no había nada urgente. Y pensé, las niñas están todo el día solas. Así que me vine. Oye, ¿y estas cositas, estas muñequitas? Ah, sí, son unos regalos que les compré a las niñas. Ah, un regalo. O sea, es que... Ay, me tiene tan aburrido la oficina. Estoy como cansado con la pega. No sé, tenía ganas de estar con ella. Sí, como una tarde libre didáctica, ¿no? O sea, es que... Estaba pensando, Matilde... Deberíamos irnos de vacaciones con las niñas. ¿De vacaciones? Sí. Oye, Alexis, pero tú no entiendes nada. Yo estoy tapada de pega. Estoy preparando la feria. Ah, claro, verdad. La feria, sí, es cierto. Es cierto. A ver. A ver, ¿no sabés que estás un poquito picado, tú? Por lo bien que nos estás yendo con la feria y con la viña. ¿Picado? ¿Cómo va a estar picado si es la empresa de mi familia? Ay, no sé, pero yo siempre he tenido la sensación de que has estado un poquito celoso. Porque nunca nos tuviste fe y mira dónde estamos. No, no estoy celoso. No, ¿seguro? Todo lo contrario. Ah, todo lo contrario. Sí. Ah. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Sí? Sí, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Seguro. ¿Cómo se te ocurre? ¡Cendrita! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¡Cendrita! Mira, mira, mira. Hola, mira, mira. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hoy yo venía para ver el tema de los horarios nuevos. Ah, perfecto. Ya. 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 Ah, pero claro, yo le he dejado enviado el currículum antes de la entrevista. Sí, ningún problema. Bueno. No, gracias a usted. Hasta luego. Sí. ¿Para no dejarlo? Sí. Ajá. Oye, qué bueno que las cosas se estén arreglando entre el Johnny y ustedes. Me alegró mucho. Sí, están mejor las cosas, ¿verdad? Y el Jorge se vino a vivir a la casa. ¿Y tú, Connie? ¿Qué te trae por aquí? Bueno, yo vine a contarles que el doctor está muy afectado con todo lo que está pasando. ¿Está diciendo? ¿Sabes, Connie, que yo no quiero hablar del doctor? Porque supongo que tú no encontráis que está bien lo que hizo. No, pues, obvio que no. Pero el doctor es un ser humano. Y los seres humanos nos equivocamos. ¿Sabías, Connie? Ah, no, pues. Es que no fue nada una equivocación lo que hizo el doctor. Lo que él hizo fue un delito. Es más, si el colegio médico lo hubiera pillado, le habría quitado la licencia por andar inseminando a una mujer sin hacerle exámenes, sin dejar registro ni una botón. Pero, Mauri, el doctor es un muy buen médico y muy buena persona. Lo único que él quiso, Grace, fue que tú cumplieras tu sueño de ser mamá. ¿Sí o no? Ay, ¿sabes, Connie, que yo no quiero acordarme de eso? Y si viniste a defender al doctor, perdiste tu tiempo. No, no vine a defenderlo. Pero no se queden con las cosas malas. Quédense con lo bueno, con lo hermoso, con la familia que tienen. Con todo lo que han construido aquí, Grace. Sí, ¿saben qué? Les voy a decir una última cosa. El doctor no lo está pasando nada de bien con todo esto. Él está muy mal. Lo está pasando muy mal. Gary, mi mamá está rara. Está muy rara. Me acaba de preguntar que quién era yo. Y después empezó a repetir una serie de cosas que me había dicho, que ella me había dicho y la repetía y la repetía. Quiero saber si tú sabes algo. Quiero saber por qué tú pasas más tiempo con ella. Dayana, tú vives aquí y recién te das cuenta. ¿Me doy cuenta de qué? Voy a hablar con tu mamá. No, 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 no. Lo que yo quiero es que dejes de enseñarles esos jueguitos de ironía, porque de verdad me asusté mucho. Yo no le estoy enseñando ningún jueguito. Simplemente la estoy acompañando, ayudando, eso es todo. Gary, tú no... Tú no le estarás... Gary, no le estás dando algún tipo de droga, ¿no? Ay, ¿cómo se te ocurre? Se me ocurre. Como también se me ocurre preguntarte, ¿por qué tantas visitas todos los días? ¿Por qué tanto rato? A ver, ¿estás desconfiando de mí? No, no, pero, pero... Por favor, quiero que me expliques lo que está pasando, porque algo está pasando. A ver, en primer lugar, Dayana, yo jamás le haría daño a tu madre. Y en segundo lugar, todo esto se va a aclarar hoy. ¿Se va a aclarar qué? Dayana, no soy yo quien tiene que decirlo. Confía en mí. Bueno, yo igual tengo como que ahora estar súper pendiente, porque me toca dar la PSU, ¿por qué? Ah, claro. Pero igual los martes en la tarde, por ejemplo, igual podría, como que igual los miércoles también tengo ensayos, los viernes, ah, los sábados y domingos tengo ensayos de PSU, ¿por qué? Pero, pucha, igual yo creo que me puedo organizar, porque tú sabes que a mí me encantan las niñas, pero yo igual quiero que me vaya bien. Pero el lunes, mira, salgo como a las 5 o 6, por ahí, y después puedo venirme para acá. O bueno, si tú me avisas ahí con anticipación, yo igual puedo pedir permiso, pues, y me puedo organizar, ahí organizo los horarios, y yo vengo, pues, si a mí me encanta. Igual también tengo una compañera que quizás también me puede venir a ayudar, por si es que, no sé, por algún día la trinita es el tema. Sí, sí. Entonces, cuando yo lo estuve ahí observando en esa escena romántica, pensé, donde hubo fuego, cenizas quedan, y si las cenizas suenan, es porque piedras traen. Entonces, si ustedes se siguen viendo y mirando así, quizás pueden, pueden volver. No, no. si se van a volver. No, no es posible. La verdad que el dolor causado por la mentira de tu mamá es demasiado fuerte. Y yo he entendido muchas cosas, pero, pero todavía hay mucho dolor. Sí, se entiende. Pero yo estoy aquí por otra cosa. Necesito hablar algo muy importante con usted. Y usted sabe que a mí no me gustan ni las mentiras ni los equívocos. No sé, dime a ver qué pasa. Es que es un tema complejo. Es complicado. Me tiene la cabeza muy turbada y estoy con una respiración que ni le cuento. No, no, no. Agitadísima. ¿Qué le ha enseñado el papá? A ver. Sí. Inhala. Inhalación, exhalación. Que la sangre llegue al cerebro. Sí, sí. Está llegando al cerebro. Pero tranquilo, ya. Tranquilo. Sí, con pausas y con mucha tranquilidad entre medio. Pero es que estoy confundido y es difícil. Ya. A ver. Muy bien. ¿Vamos? Primero que nada, me gustaría que usted supiera que yo a usted lo amo. Así lo digo con esas palabras. Lo amo profundamente. porque ha sido un gran padre y no solamente ha sido un gran padre para mí, sino también para mis hermanos. Usted es un gran papi papi porque nos ha entregado muchísimo cuidado y muchísimo amor. Y eso no se encuentra en ningún laboratorio del mundo. Ni siquiera en Estados Unidos que tiene la mayor tecnología en sus laboratorios. Para, 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 Edu, 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 Edu. Tranquilízate, ¿ya? Ordenes las ideas y así me explica mejor. ¿Qué pasa? A ver. Tranquilito. Lo que pasa es que... Es que el Mauri... Ya. ...me preguntó si es que yo quería conocer al... al papá, al otro papá. Porque usted es el papi papi. Usted es el papá verdadero. Él me dijo que si es que yo quisiera conocer al papá del laboratorio, al que colocó la semilla. Ya, pues, Andrita, qué rico que viniste. Nos vemos el próximo sábado, ¿ya? Ya. Uy, chao, mi amor. Que te vaya muy bien, ¿eh? Chao. Chao, preciosa. Chao. Chao. Despídame de las niñas, ¿por qué? Ya, pues. Cuídate. Pobre niñita. Está triste. Está enamorada también, ¿tú? Sí. Ay. Cogí. Oye, ¿tú? ¿No dijiste que no ibas a cocinar algo rico? Sí, sí. Bueno, pero no me dijeron que lo que prefieren si es risotto o un falafel, que son mi especialidad. Ah, no sé. ¿Qué te gusta a ti, Trini? Ay, no sé. Yo, ¿verdad? Cualquier cosa me... Lo que diga la batida. Risotto. 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 Sí. Cuando se va a cocinar un risotto, hay que poner mi mano en la cocina, ¿yo? Ya. Ya, gracias. Oye, ¿tú? Oye, mamá. ¿Qué le pasa? Ay, no sé, Trini. Trini, pero más un nervio que se meta a la casa y que no salga nunca más. Y bien preguntón, salió el nuevo patrón. ¿Por qué? Me hizo. Te pregunto. Te preguntó, ¿pergunta de qué? Me preguntó quién era el papá de las niñitas. Yo creo que sospecha algo, no sé, me pipa, pipa algo. ¿Sabes qué, Trini? Yo creo que él quizás sabe la verdad, pero no quiere asumirla. ¿Alexis? Sí. ¿Te están llamando? Vale, gracias. Aló. Gary. Yo lo he pensado y pensado, pero no he podido encontrar una respuesta. Porque me di cuenta que lo que más me importa es que esta decisión a usted no le vaya a generar ningún daño ni ningún dolor. Y es por eso que quería compartirlo con usted para que pudiéramos tomar una decisión en conjunto o, por último, que usted me ayude porque es un tema más de padres. ¿Tú quieres conocerlo? No. No, no, no siento una necesidad así como imperiosa, así como si fuese como de, como de vida o muerte. Pero debo confesarle que me genera un poquito de curiosidad como que se me metió un bichito. Edu, tú puedes hacer lo que quieras. Haz lo que te diga el corazón. Pero quiero que sepas que decidas lo que decidas. Yo siempre te voy a querer mucho. Es que eso ni siquiera tiene que decirlo, porque yo lo siento desde que tengo el uso de la razón. Desde ahí que yo he sentido ese cariño. ¿Y sabe qué? Le cuento un secreto. Es recíproco. Es recíproco. Y no tiene fin. Te quiero, baby, baby. ¡Ay, qué chévere! ¿Qué tal acá? ¡Qué trates! ¡B-bella gente! ¡Hola! ¡Qué hermoso encontraste! ¡Hola! ¡Hola! ¡Edu! Mira. ¿Encuentras algo extraño en mi mano? No, no, no encuentro nada extraño. ¿Qué te apuesto que te apretaste de nuevo la mano en la puerta del metro? ¡No, pues no! ¡Concéntrate, mira! ¿No encuentras que falta algo? Así, así, a la rabia, yo veo su dedo con sus respectivas uñas, todas en su lugar, y cinco. ¡Edu! ¡No tengo el anillo de matrimonio, po! ¿Qué? ¡Eso, po! Con el Arthur decidimos dar vuelta a la página, así que desde ahora soy una mujer libre. De hecho, el Gary me dijo que sería súper bueno que los dos buscáramos como otro amor. O sea, desde ahora en adelante, puedo ser de cualquier otro hombre. ¿Sabe qué, papi, papi? ¿Qué? Que el break que yo me había dado para venir a conversar con usted ya se terminó hace rato. Así que me van a disculpar, pero yo tengo que ir a trabajar en la pyme de querubines, porque tengo así el tiempo coordinado para las actividades de hoy día. Y usted sabe cómo me coloco si no me cuadran los tiempos. Así que mejor me voy a ir. Y Bellagenio, ha sido un placer verte. Edu, respira. Si estoy respirando, papi, papi, o si no, me ahogaría. ¿Qué, qué, qué? Oye, yo creo que la María debería pedirle perdón a tu hermana por los saicos. Qué vergüenza, te juro. No, si mejor dejara la caribona tranquilita, ¿no? Mejor que se pase cualquier roya que sepa la verdad. Ay, pobre. Yo creo que le deberían decir la verdad. ¿Por qué no cambiamos el tema, Leonor? Ya, po. Hablemos de nosotros, entonces, y de mi petición de pololeo. Usted no te venía así, ¿no? ¿Así cómo? Así, ¿no? Cariñosa, insistente. Usted es como más madura. Sí. Más rica, ¿no? Tal vez sea muy pronto por decirte lo Estoy enamorado Como te puedo convencer No sé si le gusta Ayúdame a enamorarla ¿Qué? Sandrita. Nada, pues lo que pasa es que... La Pirula y yo... Estábamos pololeando. ¿Qué? Acepto. Bacán. Los felicito. Polo, ¿no? Ay, espera. Perdón. Pa, qué raro. También alguien me dice que hay una reunión familiar en la noche en mi casa. Mira, Cari, yo leo, yo leo aquí, Connie. Mami Crazy, madre de Dianita. Yo no sé quién es Dianita. Porque Dianita es mi hija. No, mami Crazy, Connie. Yo me confundo. No, su majestad. Tenemos que hablar. Miren. El clima está empeorando. Y las aguas se están agitando. Travel waters. ¿Por qué no dejas las metáforas y me hablas claramente qué pasa? Pienso que llegó el momento en que la capitana de este barco hable con su tripulación. Le quería decir que estoy súper enojado con su hijo. Ah, ¿sí? ¿Con cuál de los cuatro? Con el EADU. ¿Con quién va a ser? ¿Y por qué, oiga? Bueno, porque yo sé que él está pasando por un momento difícil, pero cuando él me necesita, me llama y yo llego al tiro. En cambio, cuando yo lo necesito, como que no me contesta, como que se escurre, pues. Ah, bueno, pero es que el EADU es así. Es como que le hace el quita a las situaciones que lo puedan complicar o ponerlo nervioso. Le toca. No. Yo no creo en nada que sea eso, oiga. ¿Sabes, Don Johnny? Hay una parte de su hijo que usted no sabe y no conoce. ¿Qué parte? Lo que pasa es que el EADU se hizo un perfil falso en Facebook y me ha estado coqueteando todo este tiempo. ¿Cocketeándole a usted? Sí, coqueteándome, enamorándome, así como, no sé, pues como embolivándome la perdí, ¿me entiende? Me manda poemas, me manda letras de canciones, me escribe un montón de cosas con los hermosos. Bueno, es que el EADU siempre fue bueno para escribir. ¿Y a usted qué le pasa con él? ¿A mí? A mí no, pues ¿cómo que me va a pasar? Pues si somos demasiado amigos en Akebeto. En Akebeto. Pero... ¿Pero? ¿Pero? Pero es que yo encuentro que usted, como su papá, debería de aconsejarlo, po. De decirle al EADU que una vez por todas se tira a la piscina y que mirándome al ojo me diga... ¿Juliana? Yo soy tu enamorado secreto. Pide la luna, yo te bago el sol. Pide mi cielo y te llevo hasta Marte. Todo con darle que llegues a amarme. Todo con darle ganarme tu amor. Quiero ser más que tu amigo. Atrévete ya conmigo. Edo. Mey. Oye. ¿Has visto la plancha? Sabes que mañana tengo una entrevista y quiero dejar la camisa planchada. No, no, mey. Si ni siquiera tengo cabeza para pensar dónde la dejé o buscarla y menos planchar. ¿Te confundió todavía? Depende del tema que sea. Porque por una parte está Juliana, que ahora me mira con cara rara, no sé, como con penas. Y a mí eso me hace, no sé, colocarme nervioso, me empieza a latir más fuerte el corazón. Y por otra parte también está el tema del papá del laboratorio. ¿Y? ¿Tobaste una decisión? Sí. Quiero conocer quién es el papá del laboratorio. Qué bueno que llegó. Hola, Ascencia. Hola. ¿Ya están todos? Sí, falta usted nomás. ¿Y tú sabés qué está pasando? Se pamoya. Bueno, ¿y qué pasa? Por fin llegaste. Precisamente te estábamos esperando para que nos expliquen qué está pasando. Cállate cualquier jamón te traje, hermano. Buena. Oye, que no una sí que vaya a volver a trabajar la casa en la Matilde, ¿eh? Sí, po. Pero ahora me toca como un poco más relajar la pega porque viste que el Alexi se fue a vivir para allá, po. ¿Cómo va a ver el Alexi? Sí, sí, po. Y no saben nada que ahí hay como un secreto terrible ecuático. ¿Cómo un secreto? ¿Qué secreto? A ver. Es que no les puedo decir. ¿Narilo? Hola, Jorge. Oye, gracias por contestar. No, 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 Claudio. ¿Es que no te dije que está la Sandruca, que no fue a trabajar? ¿Qué? ¿Y tú qué haces acá? Por Dios, ¿qué te gustan? A ti ya se me bromas molestas, ¿eh? ¿Y tú sabes cómo me coloco con las bromas molestas? Porque tú dijiste que me ibas a decir quién era mi papá de laboratorio, al señor biológico. Y yo me preparé física y psicológicamente para eso. ¿Y tú me traes aquí? ¿Cómo aquí? Si este no es cualquier bar, ¿puedo? Sí, sí, es el bar de Don Mario, si eso ya lo sé. ¿Te acuerdas cuando vinimos aquí cuando cumplimos 18? Claro que va a perder, lo hace como 10 años. Yo quería tomar mi primer trago, un fanchop. Pero la mami mami y el papi papi obviamente no me iban a dejar. Y como tenía ganas, te dije que me acompañaras por si me pasaba algo, si me mareabas, alguna cosa así. Sí, pues ya ahí te tuve que cuidar de tu primera borrachera. ¿La verdad es cómo dejaste la mica? Vomité. Y también aquí te traje para contarte lo que me estaba pasando, que le había dado mi primer beso a la Karina Muñoz desde el segundo medio C, desde la sala de arriba. ¿Te acuerdas? No, hace mayor día. Tú has estado en los momentos más importantes de mi vida. Los hitos, ahí has estado tú, Mauri. ¿Te das cuenta? Sí, pues me guía, y voy a seguir estando siempre. Y bueno, por eso te quise traer a este lugar, para que podamos conversar sin que nadie nos interrumpa y poder decirte todo lo que tú queráis saber sobre tu papi biología. ¡Mire, mire los bellistas! Mamarito chico. Hola, amiguito, ¿cómo le va? Bien, bien, todo bien. Ya, ¿qué se van a hacer bien? Yo lo mismo de siempre. ¿Un fancho? No, en la semana yo no debo. Un jugo de naranja plátano, 60% naranja, 40% plátano, por favor. Y salúdame a don Mario, su padre. Sí, pues, harto bonito recuerdo tiene usted. Una chelita para mí. Una chelita y... ¿Un jugo de naranja plátano? Sí, ya le he dicho. Una naranja plátano. Gracias. Ya, el tiro de los rayos. Ya, vamos tirando la información así, sin rodeo, al hueso, sin anestesia, como dicen ustedes los doctores. Bueno, primero, Edu, quiero que tengáis claro que el Johnny es nuestro papi y que él es el que se merece todo nuestro cariño. Si eso ya lo sé y yo se lo he dicho a él, eso está clarísimo. Así que lanza la información, nomás que ya estoy preparado. Ya. Nuestro papi biológico es el doctor. ¿El doctor Opaso? ¿Nuestro pediatra que nos atendía desde chico? No, no. Me refiero al doc. Al hombre con el que yo trabajaba. El doctor Francisco Álvarez. Yo sé que ustedes han estado preguntando por los motivos de mis reiteradas visitas a esta casa. Y que también suponen que existen dobles intenciones. Pero sí, hay dobles intenciones. Sí, pero son buenas intenciones, Gary. Explica eso. Lo que pasa es que estamos comenzando a navegar en aguas turbulentas. Ay. ¿Karín? Creo que soy yo la que tengo que seguir hablando. Ah. O sea, usted sabe lo que este tipo tiene que comunicarnos. Ya entiendo. Como no te resultó con la hija, ahora lo vas a intentar con la madre. ¿Nos quieres pedir su mano? Tía, tía, por favor. Parece que esto es serio. Sí. ¿Qué? Es serio. Y es triste. Pero es una realidad. ¿Qué? Que yo sé que esta familia podrá resistir porque tiene la fuerza para seguir adelante. Ay, ya, ¿por qué no? Estás asustando. Sí. Hijas, acérquense un poco. Sí. Sí. Yo he sido muy feliz en toda mi vida, muy feliz. a pesar de estar casada con un seductor. Pero en esa época no importaba tanto. Madre, por favor, no hable mal de nuestro padre. Él le dio todo. Sí. Me dio un bienestar material importante. me trajo a Chile y me regaló esta familia maravillosa. Pero, Granny, ¿qué pasa? Pero es una despedida. Es una despedida. En cierta forma, sí. Yo me quedo con ustedes. Pero mi alma y mi mente y mis recuerdos se irán borrando poco a poco. Bueno, yo igual he estado grabando varias historias. O sea, tengo varias cosas y lo puedo seguir haciendo. Mam, ¿por qué no da el grano? No entiendo de qué está hablando. Diana, escucha a tu mami. Por primera vez, escúchala de verso. Connie tiene razón. Ustedes en el último tiempo han estado más preocupados de sus trabajos, de sus problemas y han dejado de ver a su mamá. Por favor, ¿ver qué exactamente? Estoy enferma. ¿Enferma? Sí, hijas mías. Tengo Alzheimer. Tengo un buen 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 CC por Antarctica Films Argentina